Está húmedo, el piso está húmedo. No quiero que lo pises, pues está húmedo. No quiero... ¡Penny! ¡Alto! ¡El piso está húmedo! ¡Lo siento! Te acorralaste en un rincón, ¿cierto, Elvis? Estaré bien, Penny. ¿Estás bien, Elvis? Creo que sí. Parece que no se rompió nada. Excepto mi pobre trapeador. ¿Norman? ¡Norman! ¡Norman Price! Tengo un trabajo para ti. ¡Oh! ¡Hola, Norman! ¿A dónde vas con tanta prisa esta mañana? ¡Ajá! ¡Ahí estás! Gracias, Bronwyn. Casi se escapa. Bien, Mike. Esta es una lista de las cosas que debes hacer. ¿Estás seguro que vas a estar bien? ¡Descuida, mamá! ¡Cuidaré a papá! ¡Ja, ja! ¡Qué graciosa! ¿Qué? ¡Kellen! ¡Esto no puede ser! ¡Adiós, mamá! ¡Diviértete en tu curso! Hay mucho que hacer en esta casa, Norman Price. No esperes que haga todo yo. Podrías recoger tu ropa sucia y ponerle la canasta de lavado para empezar. Pero, ni siquiera sé cómo es la canasta de lavado. Está en el baño, Norman, bajo el lavabo. Nunca la he visto. Esto, Norman Price, es la canasta de lavado. ¡Oh! Pero, no sé abrirla. ¡Ah, sí! Pero, ¿cómo se mete la ropa ahí dentro? Creo que tú puedes deducirlo. Y quiero que bajes la canasta al sótano y metas la ropa a la lavadora. Pero, mamá. Ya limpié mi habitación. Hice la cama y lavé los platos. Por lo que ya terminé mi trabajo. ¿No quieres experimentar el placer de planchar un poco, hija? No, gracias. Veré a Norman para andar en patineta. La casa está completamente vacía. Los vecinos son muy amables. ¿Super Norman? ¡Auxilio, auxilio, auxilio! ¡Que alguien me ayude! ¡Rápido, Super Norman! ¡Estamos esperando! ¡Auxilio, por favor, ayúdenme! ¡Auxilio, auxilio! ¡Auxilio, auxilio, ayúdenme! ¡Quédate ahí, Sara! ¡Charlie, el pescador, te salvará! ¡Auxilio, auxilio, por favor, ayúdenme! ¡Sí, eso es! ¡Ya estoy listo! ¡Ya no! ¡Tengo que encender la cámara! ¡Alguien vendrá a rescatarme o no! ¡Ya voy, Sara! ¡Ya voy! ¡Papá! ¡Me caí, Sara! ¡Auxilio! ¡No temas! ¡Super Norman está aquí! ¡Norman! ¡Deja de jugar! ¡Realmente no eres un héroe! ¡Voy a llamar a Sam, el bombero! ¡Oh! ¡Necesitan ayuda en la playa! ¡Necesitan ayuda en la playa, Sam! ¡Es un trabajo para la guardia costera! ¡Sube al bote salvavidas con Penny! ¡Descuida, papá! ¡Sabe, el bombero! ¡Llegará pronto! ¡Auxilio! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué pasó aquí, Charlie? Hola, Sam. En realidad no fue nada. Choqué con una roca y caí por la borda. Y mi pie se atoró en una langostera. ¡No puedo sacarlo! ¡Ay, cielos! Me sumergiré para echar un vistazo. Debiste ir muy rápido cuando chocaste, Charlie. No sé. Intenté ser un héroe. ¡Sí! ¡A eso llamo verdadera acción! ¡Con verdaderos héroes! Aquí tienes radar. Busca a Helen. La montaña de Ponte y Pandi es hacia allá, Sam. Lo sé. ¿A dónde nos lleva? ¡No fui yo! ¡Hola, Radar! ¿Qué haces aquí? Buscamos a Penny y a tu mamá, Mandi. Radar olfateó la blusa de tu mamá y nos trajo directo aquí. ¡Eso no es una blusa! ¡Es un vestido y es mío! ¡Ay! ¡No puedo creer que le hayas dado a Radar la ropa equivocada, papá! ¡No! ¡Lo siento! ¡No recordaba de quién era! ¡Esto seguro es de mamá! ¡Acuárdenme! ¡Ya me acordé! ¡Ya me acordé a dónde dijo Helen que iban! ¡Al Camino de Bienestar y la Colina Alta! ¡Toma, Radar! ¡Encuéntralas! ¡Acuárdenme! ¡Acuárdenme! ¡Por aquí! ¡Helen! ¡Ay! ¡Mamá! ¿Estás bien, Penny? Estaré bien. Gracias, Helen. ¡Oh! ¡Qué bueno que recordaste enviar una brigada de rescate! ¡Claro que sí! ¡E incluso pude recordar a dónde iban! Poco después. Jamás saldré de excursión sin una enfermera. Helen vendó mi tomillo lesionado en un segundo. ¡Ajá! ¿Con qué así lo haces, eh? ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Esto? ¡Era mi pequeño secreto! ¿Por qué no me di cuenta de eso? Parece que le enseñaste un nuevo truco, Elvis. ¡Ches! ¡Norman! ¡Salgan! ¡Tenemos que volver a la marea! ¡Nos atrapará! ¡Necesitamos ayuda! Tal vez alguien me va desde las rocas. ¡Sabía que no había un dinosaurio! Te digo que sí. Son muy buenos ocultándose. Es todo. ¡James! ¿Qué? ¡El agua! ¡Estamos atrapados! Sí, los vi hace un par de horas. Creo que se dirigían a la playa. Bueno, no han vuelto. Y la marea está subiendo. ¡Llamaré a Sam, el bombero! ¡James! ¡Sara! ¡Norman! ¡Sara! ¡No! 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 Sara y Norman no aparecen. Los vieron en la playa, al parecer. Dame a rescate de la montaña, señor. Tom puede buscar desde el aire. Payne y yo buscaremos desde el agua. ¡Adelante, Sam! ¡Veo a Sara! ¡Está a 500 metros sobre los acantilados de la Bahía del Norte! ¡Gracias, Tom! ¡También la vemos! ¡Muy bien, Sara! ¡Te tengo! ¿Pero dónde están Norman y James? ¡Entraron en la cueva! ¡Pero no sé si puedo salir de ahí! La entrada de la cueva está inundada, Sam. ¡Auxilio! 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 ¿James? ¿Hay algo nadando en el agua? ¡Un monstruo submarino! Pero, Norman, no existen los... ¡Penny! Hola, niños. ¡Norman, vuelve! ¡Es Penny! Sí, lo sabía. No tengan miedo. Están seguros. Lo sacaré. ¿Qué hay de mí? Enseguida vuelvo, Norman. No me sueltes, James. ¡Está frío! Descuida, James. La marea se retira. El agua está bajando. ¡Papá! ¡Papá! Sal de aquí, Mandy. ¡Ahora! ¡Ay, pero...! ¡Obedece! ¡Es peligroso! ¡Cuidado! ¡Corre, Sara! ¡Mis herramientas! ¡No! ¡Mis hermosas herramientas! Voy a llamar a los bomberos. ¿Incendio con los Flood? ¡Oh, no! ¡Los fuegos artificiales! ¡Otra vez! Un incendio con los Flood. Debió pasar algo con los fuegos artificiales. ¡Elvis, Sam! ¡Vayan en Júpiter! ¡Yo controlaré todo desde aquí! ¡Quisiera saber dónde está, León! ¡Podría estar oculto en ese taller justo ahora! ¡No, no, no! ¡Haz eso, Norman! ¡Sak! ¡Sak! ¡Creemos que León está oculto en el taller! ¿Otra vez? Lo buscaremos, Mandy. No hay señales de León. No está en el taller, estoy seguro. ¡Qué buena noticia! ¡Qué suerte! ¡Es realmente un alivio! ¡Quiero ir a casa! ¡Para ver si ya apareció León! Yo te llevaré. ¿Qué? ¡Pero aún no vemos todos los fuegos artificiales! Ya fueron suficientes fuegos artificiales por hoy. Estoy de acuerdo. La próxima vez iremos a un lugar especial. Es más seguro. Hace tiempo que no apagábamos un incendio tan grande. Hace tanto que casi olvido cómo hacerlo. ¿Qué fue eso? ¿Lo escuchaste, Elvis? No puedo creerlo. ¡Es León! Ay, por favor, deja de jugar, amigo. Tienes que volver al hogar donde perteneces. ¡Vuela! Lo alimentaste demasiado bien, Tom. ¡Vuela! ¡Vuela! ¿Canguros saltarines, otra vez? Parece que le gusta estar aquí, Tom. La estación de rescate no es solo para personas. ¡Auxilio! 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 ¡Es inútil, Mandy! ¡Nadie puede oírte desde aquí! ¿Qué hay de Charlie? Está demasiado lejos, Mandy. ¡Jamás podrá escucharte! ¡Auxilio! 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 ¿Radar? ¿Y quién está con él? ¡Oh, no! Emergencias, ¿qué servicio requiere? ¡Sam, el bombero, por favor! ¿Norman Price ha atrapado en el acantilado? ¡Oh, parece un trabajo para rescate de montaña! Yo iré en el escótero. ¿Te veré allá? ¡Sam, el bombero, aquí abajo! ¡Tranquilo, Norman! ¡Escucha con atención lo que voy a decirte para que pueda ayudarte! ¿Hola, Tom? Voy a necesitar un arnés doble. ¡Descuida, Sam! ¡Aquí lo tengo! ¡Te lo enviaré! ¡Escucha, Norman! ¡Voy a bajar con el arnés! ¡Lo tengo! ¡Colócatelo sobre la cabeza, Norman! ¡Y debajo de tus brazos! ¡Estoy bien, Sam! ¡Ya lo tengo! ¡Tú ayuda a radar! ¡Norman! ¡Tienes que ponértelo bien, Norman! ¡Lo siento, Sam! Creí que sabía lo que hacía, pero me equivoqué. ¡Olvídalo! ¡Ya te tengo! ¡Súbenos, Tom! ¡Oh, Sara! ¡No pierdas la esperanza! León ya ha desaparecido, pero sabes que siempre vuelve. Ven, vámonos a casa. Nunca se sabe. León podría estar esperándonos allá. ¡Ah, una moneda! ¡Deseo que el león vuelva a casa! ¿León? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡León está en el pozo! ¿León? ¡Rápido, mamá! ¡Llama a Sam, el bombero! ¿León en el pozo? ¡Ay! ¡Es León, el gato de Bronwyn! ¡Se cayó en el pozo! Llame al rescate de la montaña, señor. Dígale a Tom que nos vea en el todoterreno. ¡No! ¡No! Me alegra mucho ver que rescate de la montaña acude por un gato. ¡Claro que sí, Bronwyn! Rescate de la montaña no es solo para personas. ¡Ahí está, Penny! ¡Hola, Tom! Necesitamos un cabrestante para bajar. ¡Enseguida, amigo! ¡Listo, Tom! ¡Lo tengo, Penny! ¡Te subiremos! ¡Pobre León! ¡Oh, maravilloso! ¡León! ¿Ahora dónde vas? ¡Pobrecito! Seguro necesita estirarse después de haber estado allá abajo. Parece que mi deseo se hizo realidad. León aprendió a no cazar pájaros. Tal vez tengas razón, mamá. ¡Oh, no! ¡Todo el mundo fuera! ¡Ahora! ¡No se acerquen! ¡Solo voy a investigar! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Dejarás que entre el aire! ¡Yo sé lo que hago! ¡Oh! 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 ¡Trevor! ¡Llama a Sam, el bombero! ¿Un autobús en llama? ¡Oh, no! ¡Un autobús se incendió en las colinas de Potipate! Debe ser el autobús de Trevor. O llevó a los niños allá arriba. ¡Ay, que no hay tiempo que perder! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ah! Hiciste bien al sacar a todo el mundo. Aunque no se hubiera incendiado tanto si no lo hubieras abierto. ¿En serio? ¿Estás seguro? Sí, eso lo aprendí hoy en el entrenamiento. ¡Y yo igual! El aire siempre empeora un incendio, ¿no es así, Sam? Por eso le dije que no lo abriera. ¿Ah? Debí escuchar tu consejo, Norman. De hecho, muchas personas me dieron consejos y, bueno, no le hice caso a nadie. Lo siento. ¿Quieren que los llevemos? No cabremos todos en Júpiter. Llamaré a Tom. Seguro nos ayudará. ¡Oh! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Veo uno! ¡Mira, Trevor! ¡Oh! ¡Tienes razón! Sí, este día tuve razón en todo. Me aseguraré de escucharte en el futuro, Norman. Bien. ¡Mira! ¡Ahí hay un águila dorada! ¿Dónde? Solo bromeaba, pero qué bueno que me escuchaste. Voy a buscar un mejor lugar con muchos mejillones antes de que se los lleven todos. ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ayúdenme! ¡Ah! ¿Sabes, Elvis? Las mandíbulas de vida son un buen equipo de rescate, pero no puedes usarlas en cualquier emergencia. Ay, lo sé. ¡Fuerte, Norman! ¡Tira! ¡Vamos! ¡El agua! Y habrá más. La marea está subiendo. Tenemos que sacarte de aquí. ¡Tira, Norman! ¡Eso estoy haciendo! Pero estoy atorado. No podemos dejarte aquí. ¿Qué vamos a hacer? ¡Ya me lo salió, Norman! ¡Oh! ¡Alguien se atoró en las rocas de la playa! ¡Sam, la playa! ¡Alguien se atoró! ¡Deprisa porque está subiendo la marea! ¡Baja las mandíbulas de vida, Elvis! ¡Por si acaso! Sí. ¿Qué pasó, Charlie? Su pie está atorado, Sam. ¡Ya intenté todo! ¡No hemos intentado todo! Así es, Elvis. Tenemos que intentar algo más. ¿Puedes desatarte los cordones, Norman? Ah, creo que sí. ¿Sí? ¡Sí! ¡Gracias, Sam el Bombero! Oh, ojalá se me hubiera ocurrido. ¡Momento! ¿Dónde está mi balde de la suerte? ¿Dónde lo pusiste, Norman? ¡Ay! ¡Se fue! Mala suerte, Norman. Debió haber flotado lejos. Vámonos. Regresemos antes de que la marea suba más. ¡Espera! ¿Qué hay de mis zapatos? ¡No temas! ¡Krillgrinton está aquí! ¡Gracias, Elvis! ¡Salvaste mi zapato! Para eso son las mandíbulas de vida. Para salvar cosas. ¡De prisa, viene Sam! ¡El bombero confía siempre en Sam! ¡El bombero es muy leal!